Personal de la sección de antinarcóticos, en coordinación con la sección táctica operativa, realizaron un allanamiento con orden judicial en la lotificación Valle de San Juan del municipio de San Miguel, dando como resultado la captura de un presunto miembro de estructuras terroristas y la incautación de varias armas y cocaína. Logrando la detención del señor Francisco Antonio Funes Hernández, miembro activo de la pandilla 18, se le incautó tres armas de fuego, dos tipos de revólver y una pistola 9 milímetros, así como 14 porciones de polvo blanco, al parecer cocaína, dos teléfonos celulares. Según las autoridades, el detenido es originario del departamento de Sonsonate, sin embargo, reside en este municipio, quien tenía un proceso de investigación de varios meses. Sería ya con la investigación a futuro, en el cual se aclararía si la distribuiría, o es consumo. El detenido deberá afrontar cargos por los delitos de tráfico ilícito de drogas, portación ilegal de armas de fuego y también será investigado para determinar si tiene cuentas pendientes con la ley por algunos otros delitos. Este es un informe desde TRB en San Miguel, para Telenoticia 21, Saúl Amaya.